Bueno, empezamos con Puerto Rico o con República Dominicana, como quieran, es igual para mí. Puerto Rico, sí. ¿Qué sabe de Puerto Rico? Les dejé varios links ahí, ¿no? Links les dejé, o enlaces, ¿no? Puerto Rico es un caso muy especial, ¿o no? ¿Por qué? Porque pertenece a los Estados Unidos. Pertenece, sí, muy bien. ¿Y cómo es el estatus ahí? Porque es un Estado... Es territorio. Es territorio. Más que eso. No, es territorio. Muy bien. ¿Y qué más? Legalmente. Muy bien, pero ¿cuál sería la idea? Estado. Estado asociado. Eso, muy importante. ¿Por qué? Porque la idea es que... Vamos a apagar esto primero. Bueno, vamos a bajar. Vamos a bajar. Yo hablo de algo que es el lenguaje común, ¿no? Cuando se habla de Puerto Rico y de latinoamericanos, tres posibilidades. O no eres nada de Estados Unidos, eres un poco en el medio, el territorio, no sé, Estado asociado, cambia la legalidad, o es Estado. Y hay votos cada tanto para repensarlos si quieren ser Estado o no. ¿Hay casos similares en la historia de los Estados Unidos, de territorios que eran asociados, no sé, territorio, y después se convierten en Estado? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, Kansas. Ah, muy bien, pero eso hace mucho. Sí. Pero algo reciente. Alaska. Alaska, cuando compran, muy bien. Hawái. Hawái es muy similar. Isla también. La isla también. Bueno, está más lejos que los Estados Unidos. Pero produce un, a lo que nos interesa a nosotros, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista cultural, un fenómeno. ¿Sí? Produce un fenómeno que puede parecer o rondar la idea de o asociación o ocupación. Y la palabra ocupación implica mucho, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque de lo que venimos hablando, desde el principio de la clase, cuando hablamos, por ejemplo, de Perú o de México, esa idea de ocupación del imperio... Es un ejército. Exacto. Con Puerto Rico hay muchísimo material y material sobre este tema. Inclusive, lo interesante es que hay otro país latinoamericano, muy cerca, que se parece mucho a Puerto Rico. Tiene mucho en común. Inclusive, yo voy a decir que el acento de este país, del otro país, es prácticamente casi idéntico. Por lo menos para mí, desde afuera. Bueno, aparte. Otro. Cuba. Hay mucha similaridad entre el acento cubano y el acento puertorriqueño, chico. Hay muchas modalidades, muchos elementos culturales que son muy similares hasta idénticos. Por ejemplo, en la música hay una canción, hablamos de la trova cubana, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice Puerto Rico y Cuba dos alas del mismo pájaro. Y dice a uno le tocó volar y el otro se cayó al mar. Porque hay tanta similitud entre estas dos islas culturales, es decir, mucho. La música, el sonido. En la salsa cubana o puertorriqueña o de Nueva York. Ese es su famoso chiste. Yo diría que casi lo mismo que la gente que vive en Buenos Aires y vive en Uruguay. Hay muchísimo en común. Claro, que algunos van a decir, no, eh, ¿qué estás diciendo? Tiene nada que ver. Bueno, bueno, whatever. Pero evidentemente si lo ves de afuera. La comida, la música, el concepto de la isla. Imagina, debe ser diferente vivir en una isla que vivir en el continente. ¿Por qué? Pensémoslo culturalmente, como una estética, ¿no? Claro, por supuesto, si vivir en una isla es diferente porque da la vuelta y no se cae al mar. Pero hay todo un concepto cultural que es muy diferente al continente. Por ejemplo, elementos topográficos. Me parecía muy similar, por ejemplo, cuando iba a Hawái. Muchas veces iba a Hawái. Siente la misma estética de la isla. ¿Qué otra cosa encontraron en Puerto Rico? Así yo no hablo tanto. Después les voy a hacer leer algo de Puerto Rico que me parece muy interesante. ¿Qué sabe de Puerto Rico? Dice que era una isla donde todos estaban vivos, pero después de que hubo bastantes cambios, Puerto Rico quedó como en una isla y de ahí se venía con San Juan, creo que era. Bueno, lo que pasa es que históricamente tiene mucho en común con Cuba, ¿o no? Bueno, por ejemplo, sí, ¿por qué? A ver, para que vean que no es solamente dar vueltas sobre lo mismo. ¿Qué era? Sí. Porque hay esclavos en los dos. Claro. La industria de azúcar. Claro, la industria del azúcar, el elemento africano, ¿sí? Muy fuerte, música, santería, la religión. ¿Qué más? La comida. La comida, por supuesto, muy similar. La comida. Bueno, ahora no. La autónoma. Claro, claro, pero originalmente, ¿qué era Puerto Rico y Cuba? ¿Está lejos Puerto Rico y Cuba? Sí. ¿Sí? ¿Llejos? Bueno, ok, está lejos San José de, no sé, de Urica, sí, pero en distancia no es tanto, es muy cercano. ¿Algún está cerca de la provincia? Bueno, están, ok, claro, no es como México y Uruguay, yo sé, pero hay mucha cercanía cultural. Leyeron lo de los taínos, por ejemplo, los taínos no eran de una sola ciudad, no eran de un solo lugar. No. Eran de las islas. Ahora, estas dos islas, especialmente, eran, ¿qué? Colonia de España. Vamos a hacerlo rápido, para no dar mucha vuelta. Puerto Rico y Cuba eran Colonia de España. ¿Hasta cuándo? Bueno, no. No, cuando llega a Colón, después se hace Colonia de España. Era hasta la guerra entre los Estados Unidos y España. Genial, esa es la fecha, el 98. Hasta el 98, Puerto Rico y Cuba tienen mucha similitud. Es más, están bajo el mismo gobierno, casi como diríamos, el mismo país de alguna manera. Porque, por ejemplo, cuando trabajaba en Puerto Rico con gente que sabe mucho más que yo de Puerto Rico, pero no culturalmente, sino de la literatura y de la cultura de Puerto Rico, me decían que cuando tú leías en el siglo XIX, trabajos de Puerto Rico, literatura, cuentos, o artículos en el diario, y decían la palabra, la metrópolis, se referían a Madrid. Me decían, me decían, cuando tú encuentras esto en el diario, cuando lo que estudiábamos filología, por ejemplo, íbamos a diarios de la época, ¿no? Y buscábamos, buscábamos, y si tú veías la palabra, me decían, ¿no? ¿Ves la palabra metrópolis? Significa que la metrópolis está ¿dónde? En Madrid. La metrópolis no está en la isla. San Juan no es la metrópolis. Lo interesante es que hoy en día esa metrópolis, según lo que me contaba esta amiga, es que la metrópolis ahora no es Madrid, es Nueva York. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué alboleo? ¿Qué poco? No, es muy importante porque produce elementos culturales y estéticos. Es como si yo digo la palabra Aslan, ¿sí? ¿Sí? ¿Significa algo? ¿Tiene alguna importancia si yo digo la palabra Aslan? Por ejemplo, para mí no, porque yo capaz que no nací aquí. Pero para Mesoamérica, Aslan, ¿es importante? Claro. ¿Por qué? Porque es un lugar mítico de los ancianos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es el Aslan, no? ¿Quién es el Aslan? ¿Quién sabe de lo que es el Aslan? Bueno, el compadre, ¿qué es el Aslan? Cuando en la cultura, en la cultura chicana sobre todo, se habla del Aslan. ¿Cómo Carnal? Aslan, no Carnal. Carnal es like brother. Y yo digo, el Aslan es el lugar prometido. El Aslan es ese lugar donde los originarios aztecas iban buscando esa ciudad. Y le dijeron, la vas a encontrar cuando encuentre un águila comiéndose una serpiente. Y la encontraron en el medio de un lago. ¿Y ese lugar qué es? La ciudad de México. ¿Sí? Tenochitlán. Tenochitlán. Pero ese es el lugar prometido. Te parece mucho, por ejemplo, a esta, este, como digamos, construcción o idea en el mundo judío. El lugar donde vamos, la tierra prometida. Va al pueblo a buscarlo. Te parece mucho a eso. Bueno, el Aslan se empieza a escuchar de vuelta, por ejemplo, en la literatura o en el discurso chicano, porque son los chicanos aquí que están buscando ese Aslan. Ya quizá no sé si es físico o no, pero ese es el lugar donde nosotros vamos. Es el lugar donde nos van a encontrar y nosotros vamos a pertenecer, porque aquí no pertenecemos. ¿Sí? Es muy complicado. Es muy complicado. Estamos poniendo el dedito en el lugar frágil. Bueno, para Puerto Rico esa imagen del otro lugar, el lugar de inmigración, el lugar donde la ciudad era Madrid, luego pasa a ser Nueva York, según me lo explicaban a mí. Pero Cuba es similar. Cuba tenía la misma dinámica hasta que llegué a Fidel. Se produce un cambio drástico, muy grande. Cuba pasa a ser algo que no... Nada que ver con Puerto Rico. Si Puerto Rico sigue conectado con los Estados Unidos, porque pasa de un imperio al otro. Primero dominado por el imperio español, termina en el 98 y viene el otro imperio. Bueno, nosotros decimos imperio, a mucha gente no le va a gustar que digas eso, ¿no? Es como el otro día... Había un programa buenísimo en MPR que hablaban de la esclavitud en los Estados Unidos, que es un tema que no lo hemos resuelto hoy en día. No queremos hablar de eso. El ECE tendría que haber una estatua para los esclavos que hicieron este país. No, es muy difícil. Y hablaban... Buenísimo, con... Creo que era... Fresh Air. Buenísimo. Bueno, pero ese es un tema que está ahí. Todavía no lo hemos terminado de resolver. Bueno, con Puerto Rico pasan esa idea de que pasa de un imperio al otro imperio. Claro, este otro imperio no es lo mismo, porque no quiere ser imperio, pero termina conectado, es decir, sí o no. Entonces, cuando uno lee la literatura puertorriqueña, o la escritura, o el trabajo, digamos, periodístico, de crítica, escucha voces diferentes, voces que dicen, no, nosotros somos Estados Unidos. Otro que dice, no, no tenemos nada contra Estados Unidos. Es más, hubo movimientos de revuelta en Puerto Rico, con gente presa y todo. Gente que han puesto presa en Puerto Rico por el movimiento que parecía un poco, vamos a ponerlo entre comillas, terrorista, es decir, es un tema muy frágil, muy complicado. Hay gente que pensaba, hay que liberar a Puerto Rico por la fuerza, es decir, es muy complicado. Pero Puerto Rico sigue trayendo ese discurso de que, ¿dónde está Puerto Rico? ¿Qué es Puerto Rico? En Latinoamérica, intencionalmente, yo pongo a Puerto Rico como si fuera otro país. Se podía preguntar, ¿pero Puerto Rico es un país o no? Era una especie de estado asociado, territorio americano. Se dice que es asociado, pero yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico, y pude experimentar desde, yo lo siento como que es un país, porque tú vas, ahí hablan inglés o español, ¿no? Pero tú vas a Puerto Rico y ahí tienen en las tiendas que hablan inglés. Entonces... Hablan inglés, el idioma de Puerto Rico, para ese es español, sí, claro. Pero oficial, para eso es español. Pero es interesante ver que, como siendo una gran influencia de Estados Unidos, no influyó en lo que es el idioma. Claro, piensen en Hong Kong, piensen en la India. Desde, yo lo siento, o sea, sí es... Bueno, a mí me tocó un día ir cuando Obama estaba ahí en Puerto Rico, y me tocó ver una revuelta, fue en el 2011. En el 2011. En las paredes del viejo San Juan, estaban todos fuera Obama, escrito. No me tocó que se llevara a nadie en la cárcel. Go home, no. No me tocó ver que se llevara a nadie en la cárcel, pero sí me tocó ver las revueltas, me tocó vivir eso, por lo menos yo. Siento que es un país muy diferente, es un país conceptual. Ellos piensan de una diferente manera. Usted dice, hay tres tipos de personas, ¿sí? Pero yo lo que mayormente pude ver es que ellos no quieren ser parte de... Parece ser, ¿no? Pero cuando se hacen las elecciones se pregunta, ¿quieren ser separados por completo, o quieren ser en el medio, por el beneficio, o quieren ser independientes? Y no sé cómo va terminando. Yo no tengo una postura de un lado para el otro, estoy tratando de ser neutral. No me sale muy bien, pero estoy tratando de estar en el medio. ¿Entienden? Si quieren más sobre esta idea, hay una charla que yo le hago al Chancellor, que lo hice el semestre pasado, don José Ortiz, que él es... Él es puertorriqueño, nació en... creo que nació en Puerto Rico, pero están en Nueva York, y habla de este tema, ¿no? De ser puertorriqueño. ¿Qué dice, compañero? Por lo que dijo el compañero, lo que se ve más es que no quieren, pero a veces los más radicales son los que se ven más. Claro. O sea, la mayoría puede ser que a lo mejor quieren ser estados, pero sí, son más reservados y no van a ir a hacer protestas, puede decir. No queremos ser estados. Porque pueden, los puertorriqueños, ¿son ciudadanos americanos o no? Sí. Claro, son ciudadanos americanos. Sí, cuando se suenan al aeropuerto, ellos tienen su pasaporte. Van a la guerra, pobrecito, miles. Hay mucho trabajo, la pena de que van a Vietnam. Iban a Vietnam, pero miles. Entonces, hay historias, cuentos, por ejemplo, que le traen un cajón a la madre. Son ciudadanos, pero no tienen el mismo derecho. A ver. Sí, porque con lo de la ciudadanía americana, yo he leído que es muy diferente el hecho en el que ellos pidan, cuando ellos piden a una esposa o a una esposa, es muy diferente los requisitos que ellos tienen, al igual que un americano o algo. Sé muy poco de ese estatus, pero por ejemplo sabemos que pueden votar para presidente. Y sé eso, no sé tantas cosas. A veces tengo que ir a buscar y ver cuál es el detalle, porque yo tampoco sé. Pero recuerdo, por ejemplo, un famoso anécdota que me contaban amigos puertorriqueños, porque había muchos puertorriqueños en el Departamento Español cuando yo estaba. Y me decían cuando Jesse Jackson se postuló para presidente. No me acuerdo cómo era el tema. Y Jesse, claro, hay una fuerte presencia afro-puertorriqueña. En Puerto Rico es evidente la música, la riqueza de África se ve en Puerto Rico. Entonces, parece ser que le asesoran, esto lo digo anecdóticamente, le asesoran a Jesse que vaya a Puerto Rico, porque van a conocer votos. Entonces, Jesse Jackson se va a San Juan y van todos a ver al americano. Entonces, Jesse Jackson llega y empieza a hablar en inglés, nadie entiende nada. Pero lo gracioso era, para nosotros era muy importante, cómo en algunos casos, latino, es muy complicado, latino no es mestizo, europeo, africano, es una mezcla, nosotros nos conocemos por lo que somos. Vamos a hablar de República Dominicana, Samy Sosa, por ejemplo. ¿Qué es Samy Sosa? Es relativo, es relativo, estaríamos, ¿qué pasó? Vamos a tomar una cerveza, es decir, habría una conexión inmediata. Pero en este país a veces eso se diluye y se piensa mucho en raza. Y ahí quizás el asesoramiento a él era, vete a Puerto Rico porque estás lleno de afros, entonces te van a votar a ti porque es un tema de raza. Pero para esos afro-puertorriqueños viene el americano, es más, viene el gringo. Y eso se escuchaba en el grupo. Entonces, para nosotros eso es muy importante, muy importante, porque si tú tienes que asesorar, tienes que explicar algo que el que te pregunta no entiende. ¿Sí? Si alguien te pregunta esto, y dice aquí, no entiende lo que está preguntando. Porque no a todos lados es como aquí. A muchas gente le cuesta entender eso, ¿no? Pero no es así, es decir, en Puerto Rico hay un fuerte diálogo a veces con el tema de clase, que en Cuba era muy presente. Pero en Cuba hay un cambio drástico, ¿sí? En los 50, 60, el cambio es total. Y aparece otro país completamente diferente. Puerto Rico continúa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo será? Lo traigo a los de Hawái, porque Hawái, el chiste es que hay muchos elementos americanos en la cultura, por ejemplo, de las fiestas, ¿no? Halloween. Halloween es una fiesta americana. Yo sé que viene tradiciones antiguas, pero es una fiesta americana. Hoy día se está entendiendo. Varias personas hablan en Halloween. Thanksgiving, por ejemplo. La Navidad, si eres cristiano, o Hanukkah, pero son todas estas fiestas alrededor del diciembre. Tú lo puedes adaptar un poquito, según cuál es la tradición de tu familia, pero son las fiestas. Y con las fiestas viene el dibujito de la nieve, pero a estos lugares no hay nieve. Hay un trabajo maravilloso, en el cual se cuenta la historia de que un gobernador puertorriqueño decía que, pobrecito, los chicos de Puerto Rico nunca habían visto la nieve, y mandan a traer unos barcos con nieve. Tiraban la nieve a la playa para que los chicos vieran lo que era la nieve. Claro, la nieve se derretía muy rápido, porque estás en el Caribe. Y hay historias fabulosas de los chicos, pobres, todos paspaditos, estos aguas, se tiraban con arena al final. Y el que lo escribe, el escritor puertorriqueño, habla de esa idea de la copia, de copiar al imperio, tratar de parecerse al imperio. Y en realidad, la idea de burlarse del hecho es decir, el discurso es que nosotros no tenemos nada que ver con el imperio. Eso no se ve solo en Puerto Rico, sino se ve mucho en Brasil, por ejemplo, en el siglo XIX, el chiste de que van con levita, con levita y con sombrero. Y en Brasil hace mucho calor. Y eso es una ropa europea. No es una ropa de las Américas. La idea de lo que es apropiado aquí, no es apropiado ahí. Es decir, nosotros compramos cosas que no son de nuestra cultura. Y tú te insistes en querer que te guste, porque eso es lo bueno. Pero lo bueno no pega contigo. Por eso les traje. Venga, vamos a pasar este pasaje. Pásenlo para leerlo. Esto es una novela que se llama La Guaracha del Macho Camacho. Y cuando vean, si ven esa entrevista que le hago a Coyortis, hay una copia de La Guaracha y yo se la regalo. ¿Puedo ver más? No, yo creo que es mejor esto. ¿Esto es la última? ¿Todo tiene? Dos, no. ¿Todo tiene? ¿Todo tiene? ¿Todo? Si van a la página, a la página de la clase, está toda la novela. Ah, esta novela la tiene que leer. No ahora. Cuando termine la clase, ya se aburrió, se apó la nota, está feliz, no bebe más, no tiene nada que hacer. Leas esa novela. Es una novela un poco difícil de entender si no eres a... si no conoces el discurso portolejeño. pero tiene mucho de lo que se diría es muy cachongo. Esta novela es muy cachonga, muy humor. Hay un humor muy corporal. Y hay que explicarlo eso. Uno cree, todo el mundo cree, esto yo les recomiendo, todos creemos que sabemos. Todos, nosotros, nos, we, ¿ok? Nosotros creemos que sabemos. Pero ya no sabemos sin cuernos. Nosotros no sabemos, creemos que sabemos. Algo nos dice adelante de nosotros, sí, tú sabes para darme seguridad, para darme tranquilidad, para sentirme bien. Pero en realidad, tú no sabes. ¿No te dijo el filósofo? ¿Qué dijo? Sé que no sé nada. Por ahí viene el tema. Cuando usted lea esto, piense. Yo no entiendo nada de esto. ¿Quién quiere ver? Primeras tres, primeras tres oraciones. A ver. Fuerte, fuerte. Si te vuelven ahora recatada la mirada, la verán esperar sentada una calma o la sombra de una calma atravesándola. Cara del ausente tiempo, cara del vivo entre las piernas cruzadas en trozo. La verán esperar sentada en un sofá. Los brazos abiertos, pulteras en los brazos, el rojito en un brazo, sortivas en los dedos, en el tobillo izquierdo, un valiente con línea. Un valentino, ¿no? Un valentino. En cada pierna una rodilla, en cada pie un zapatón singular. muy bien. Muy bien. Hasta ahí está. ¿Qué dice esto? El que escribió esto es Serkan Afer, full professor. Si lo conocían al escritor, ¿qué piensan que es un cachongo? Tan, 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 tan. Nada que ver. El que escribió esto, la academia, ¿sí? Esto sería el Tolkien's del mundo latino. ¿Vieron? Tolkien's, o quiero mirar un académico en Oswald, pero, escribía The Lord of the Rings. Y hoy, The Lord of the Rings a veces consideran que no es la academia. Eso es un cuento para chicos. Es más, cuando estaba el otro día en Vancouver, había una presentación sobre The Lord of the Rings y ellos insistían que esto es la academia. Pero en muchas universidades del departamento de Inglés no lo consideran que ese es un libro canónico. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros los latinos no tenemos problemas y enseguida lo tomamos como canónico. ¿Qué dice acá? ¿Se entiende? ¿Es una escritura clásica? No. No es clásica para nada. Es como conversar esto. Si se vuelven ahora recatadas la vuelta y la mirada si vas caminando así la miras de costado ¿no? La verán esperar sentada. Una calma o la sombra de una calma atravesándola. Hay que actuar un poco esto. y dice y dice cara de ausente está cara de ausente todos los que están escuchando no pueden ver mis caras por eso cara de ausente tiene no dice tiene no dice tiene cara de ausente dice cara de ausente tiene cara de víbeme y tócame es una cosa tremenda es ella o él es ella bueno yo digo ella cara de ausente tiene cara de víbeme y tócame las piernas cruzadas en cruz ella está así ¿dónde está sentada? en un sillón ella está en un sillón así ¿no? ella ella ¿qué es? ¿cómo es? sin miedo otra cosa por un minuto dejamos el político al lado piensen que él que escribe eso no se está volando de ella no es que es un gran macho diciendo mira que tremenda locos tremenda 37 kilos hembra no no dices ¿entiendes? no dices ¿qué pedazo de bife? no no dices pura carne no ella él la describe a él en un lenguaje familiar este es el lenguaje que viene de la 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 tradición es se veía en Guillén recuerdan cuando vino Gerdén que decía que tren que tren tanto cuerpo con su cuerpo tanto tren ahora no me puedo acordar del poema pero dice que viene la mulata y ella es como un tren el cuerpo de ella es enorme es tremendo no es que es grande es que es 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 el gravitational force cuando ella llega ¡bum! 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 y ella ¡cuidado! ¡cuidado! y se empuja a todos yo tengo que actuar un poco para que se entienda y hay que tener cuidado de no pensar que en este caso es el macho usando el cuerpo de la mujer por lo menos propongamos eso sino que ella está a la altura de la tradición de los grandes guerreros si el mío sí cuando llegaba era ¡bum! ¡bum! llega ¿no? es pesa ella es lo mismo pero en otro lado entonces ¿qué está? se la verán esperar sentada una calma o la sombra de una calma y está así las piernas cruzadas y está así sentada en el sofá ¿y qué tiene? bien usted lo acaba de leer ¿qué tiene? ¿no? no una pulsera ella no tiene una pulsera ni pulseras en los brazos fino es un escritor fino él no tira palabras por tirar dice los brazos abiertos pero mire cómo está ella está en un sofá tremendo así tirada así los brazos están abiertos no está así sentada ¿entiendes? no es nada no es de Brady Bunch ¿sí? no ella está tirada así en el sofá lo ocupa todo no puede sentarte en ese sofá porque ella solo vive la mitad de la cadera está por un lado y un brazo acá y otro brazo acá y las piernas cruzadas y las pulseras es una cosa tremenda ella no ocupa un lugar ella ocupa todo y no una pulsera pulseras entonces usted tiene que imaginar llena de pulseras de acá hasta acá y acá y los aros así y un pelo de león así la boca así tremenda se lo come todo no te metes con ella porque ¡guau! dice los brazos abiertos pulsera los brazos relojito en los brazos en un brazo relojito dice sortejas en los dedos sortejas no tiene un anillo tiene un anillo sí yo digo no dice que diga anillo pero dice sortejas en los dedos en el tobillo izquierdo un valentino condije ¿qué es un valentino condije? ¿qué es un valentino? a ver busque ya que están riqueando con el amigo quien sea busque ¿qué es? ¿qué es un valentino? ¿se es con una pulsera del tobillo? ¡exacto! ¿vieron esas pulseras que se ponen en el tobillo que le caen unas cositas? es muy exagerada si ella no viene con una cosita ella es re latina es una latina tremenda ella ¿a quién se le parece usado un poco bien y mal en la televisión moderna en los Estados Unidos? ¿Shakira? bueno el pobre Shakira eso sería más para nosotros ¿alguien vio Modern Family? ¿cómo se llama? la colombiana es el chiste eso es el postmodernismo algo que sería racista sexista ella se apropia de eso el postmodernismo destruye eso es como si alguien te dice una palabra fea tú dices sí ¿soy? y te lo comes ella en esa película es tremenda ella como viene no es es una cosa ridícula como viene ¿no? y todo el mundo alrededor wow lo bueno de esa obra es que se burlan de todos 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 pagan algo aquí el esposo de ella es un conservador típico ¿no? american guy y después tiene dos hijos que son un hijo que es gay es decir y adota a una nena de Vietnam o de Ash y a no sé es toda una mezcla es la mezcla exuberante ¿sí? hay una estética atrás de eso dice cada pierna una rodilla en cada pie un zapatón singular qué bueno qué bien que escribe en cada pie en cada pie no dice tiene zapatos ¿qué dice tiene zapatos? no es buen escritor yo digo tiene unos zapatos tremendos mal escritor nadie me compra el libro no soy bueno él dice no dice dice en cada pie un zapatón singular cuerpo de desconcierto tiene cuerpo de ay deja eso ven qué bueno que es deja esto ven cuerpo de ella siente tiende a montón en un sofá tapizado con paño de lana ¿sí? útil para la superación de los fríos polares pero de uso irrealísimo en estos trópicos tristes el sol cumpla aquí una vendetta impía mancha el pellejo emputece la sangre porrasca el sentido aquí en Puerto Rico colonia sucesiva de los imperios e islas del archipelago de las Antillas qué bueno es difícil leerlo no puede parar él en esto en esto solo ya nos dijo toda la clase vemos este párrafo nada más terminó ok para hoy era leer esto ya está si entiende esto si usted entiende este párrafo ya está para esto nos vamos porque hay tanto material en cada línea cuando uno lee cuando uno lee la televisión cuando uno lee la televisión no estoy diciendo cuando uno ve la televisión cuando uno lee la televisión está todo predigerido tan 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 ¿tienes hambre? come de esta hamburguesa terminó no, terminó ¿tienes eh? toma esta bebida exquisita no tiene que pensar nada te lo tiran así como si fuera tú estás así por abajo te tiran el maní tú abres la boca esto requiere otra cosa esto no se lee así no está predigerido tú tienes que ir línea por línea en cada línea hay un año de trabajo ¿cuándo dice? dice cuerpo de desconcierto tiene cuerpo de ay deja eso mezcla todo esto es conversacional en el medio del discurso él dice lo que ella dice ella tiene un cuerpo de ay deja ven acá te como es tremenda ven cuerpo que ella sienta ella sienta su cuerpo no es que ella se sienta ¿entiendes? ella no va y se sienta ella sienta su cuerpo ella lo sienta el cuerpo ¿sí? es tremenda ella ocupa mucho espacio ella no le importa un cuerno ella no le importa yo pienso cuando le está ella hablando mal se en la cultura patriarcal ella destroza la cultura patriarcal el padre bájate esa pollera que la tiene muy gordita quiero en lo que sea ¿entiendes? yo hago lo que se me da la gana es enorme es mujer por todos lados le sale por todos y no le molesta y lo muestra así ella no dice yo soy objeto tú eres objeto esta mujer dice ay ven acá yo te mando no dice ven mi amor que te calles yo te digo ven acá juguete ven ¿entiendes? dice y dice ahí entra un pasaje importantísimo de lo que estábamos hablando que dice cuerpo que ella sienta tiende y amontona es decir que lo tiene que amontonar el cuerpo en un sofá tapizado con paño de lana ¿qué dice? venga porque no es yo solo hablo yo solo es aburrido esto un sofá tapizado con paño de lana ¿qué dice? muy bien entonces está el sofá tiene que estar tapizado ¿sí o no? ¿tiene algún sofá en su casa? no tiene que tener pero si un tío o alguien tiene un sofá ¿sí o no? nunca había un sofá ¿de qué te han hecho el sofá? ¿saben lo que es un sofá primero? ¿qué es un sofá? porque parece que yo estoy hablando y todos me miran y digo ¿tiene un sofá? ¿no tiene un sofá? ok ¿tiene o no tiene un sofá? ¿no te dibujo un sofá? está hecho de madera y tela puede ser de madera y tela que a mí le tiene como de piel ¿cómo se llama la piel? se llama tapizado ¿sí? puede estar tapizado ¿de qué? venga ¿tiene un sofá o no tiene? yo tengo un sofá en el living que es gris y está tapizado de tela ¿de cuero? puede ser de cuero realmente ¿sí? ¿tapizado? ¿tapizado? puede ser de terciopelo es muy caro realmente no los hacen más porque se lastima se rompen muy fácilmente por ejemplo si yo tengo tengo un pequeño sillón en mi oficina donde leo y si es de terciopelo Max mi perro me lo rompe en tres días entonces que tengo uno de estos nacy boys indestructible si el perro salta de arriba así con las uñas rebota es irrompible ¿no? este sofá no es así este sofá está tapizado ¿de qué? de lana ¿qué es un tapizado? ¿recuerda algún sofá no de ahora de los años 50 que eran de lana? ¿cómo sería de lana? lo tienes que imaginar esto es totalmente incorporado tú cuando la sientes a ella es todo cuerpo esto no se lee se siente tú la tienes que imaginar así ¿no? venga y ella que está sentada hace calor venga checo está sentada así y las manos abiertas así y el calor también debe estar transpirando pero es todo cuerpo con las pulseras está sentada ¿sobre qué? es un sofá de lana ¿vió alguna vez un sofá de lana? ¿dónde? venga parejo que yo estoy loco ahora no yo ¿nunca vieron un sofá de lana? lana es como la ropa acá del compañero ¿ven? pero eso es hilo lana es un poquito más ¿hay lana aquí? lana es un poquito como la compañera ahí ven la ropa pero lana eso es hilo es más gruesa la lana un poquito pero eso es más acrílico la lana es la ¿no? ¿no vieron a la abuela cuando está creciendo? no entendés que con la ¡uh! exactamente ¿no? ¡uh! es se rasca un poco a mí no me gustaba y si es barata si es económica raspa más mi madre tenía una casa de lana entonces siempre buscaba la mejor lana no picaba no raspaba porque era muy cara ahora imagínense un sofá de eso son como de hilo parece que el sofá fuera hecho con la carpeta del piso con la alfombra ¿se acuerdan? los años 50 usted cuando va por ejemplo a una sala de hospital no de hospital pero de algún médico o dentista muy viejo había de ese tipo de sofá ese sofá no es un problema si tú vives en Nueva York si vives en Fargo ¿por qué? ¿hace frío o calor? es frío ¿en Puerto Rico debe ser cómodo? no ¿y qué hace esta diosa tremenda puertorriqueña? ella es Puerto Rico ella es Puerto Rico al final de la historia tienen que leer toda la novela al final de la novela no lo voy a contar pero al final de la novela es todo sobre ella ¿sí? ¿y qué hace esta diosa puertorriqueña? ella es Puerto Rico arriba de este sofá probablemente norteamericana y de lana ¿tiene algo que hacer ahí? no pega el mismo ejemplo se veía con en algunos trabajos cuando hablaban en Brasil con por ejemplo Mayado de Asís y decía Mayado que iban los mulatos porque el mulato y el tema de la alegritud en Brasil era importante y decía que iba el mulato con levita la levita era esa esa famosa camisa que llegara casi hasta aquí con una corbata que se usaba en el siglo XIX se veía en Inglaterra sobre todo y dice todos los los pobres iban así con levita por por lugares como no sé San Pablo especialmente en Río de Janeiro con levita ¿por qué? porque es civilizado así el imperio se viste así pero en Río de Janeiro no puedes ir con levita hace un calor terrible ¿sí? hay que ir con pantalón corto en este mismo ese mismo elemento él lo utiliza aquí ella ¿qué dice? dice con su cuerpo desconcierto porque el cuerpo es un desconcierto ¿tú ves? entonces es como su cuerpo es una explosión no es un cuerpo el cuerpo de ella es es tremendo encima en diálogo con el cuerpo femenino y el cuerpo latino en contraposición con lo que el imperio te vende estas barbie ¿no? más finitas así con piernas muy largas eso no es nuestra mujer diría él eso se puede ver así esa mujer no es la mujer nuestra es más no la larga dice no esta mujer es nuestra películas como eso de The Women's Health Corps las mujeres las mujeres de verdad tienen curvas en la película de mujeres chicanas en Los Ángeles y eso es el tema del cuerpo exigirle al otro que tu cuerpo es mejor que el del otro esto es la estética así es lindo ¿sí? y tú dices porque es diferente el cuerpo porque si nosotros tenemos un control todo el mundo tiene que estar en la mitad de nosotros él acá en lugar de decir no déjalo así como está me encanta así me encanta ese cuerpo así no lo piense por un poquito hay una posibilidad de pensarlo como una crítica pero también hay una posibilidad de decirlo está fenómeno así no lo cambie yo le decía el chiste de que mi mamá chiquitita española es un poquito redondita mi madre venía así y mi papá atrás oh que lindo oh loco que rapa y yo pensaba son locos pero mi padre quizás quizás estaba diciendo a mi me gusta tu mamá y eso es muy positivo ¿sí? en una familia donde hay hijos está papá y mamá y papá dice oh mira eso que sea bien no, no, no compras y todo abriéndose es papá diciendo this is a woman this is great this is it you are perfect imagínense si la hija ve eso esta idea tiene mucho cuando yo cuando escucho esto leo esto me hace acordar a eso y él la descubre así como es ella es tremenda y está sobre un sofá que no es su sofá este sofá no es el sofá de ellos este no es el sofá latino de Puerto Rico y dice mucho ¿entienden? ve esa pequeña pavada eso que a usted se le pasó por encima dice mucho dice porque sofá tapizado con paño de lana útil miren miren como para que ustedes vean que esto no es mi invento no es que yo tengo problemas psicológicos porque mi papá correto a mi mamá yo lo pongo aquí no aquí dice útil para la superación de los fríos polares ¿si? eso es muy bueno este sofá es muy bueno para los fríos polares pero de uso irrealísimo esto es ridículo en estos trópicos tristes que bueno que bueno miren que maestro que es que de un chiste cachongo puso toda una teoría de poscolonialismo si ¿qué es cachongo? cachongo es chiste es chiste físico es chiste de barrio es chiste de no grotesco pero es chiste de humor pero popular pero cachongo también tiene algo de cuerpo es muy difícil es muy difícil explicarlo es como cuando uno dice la salsa es cuerpo lo que se mueve es el cuerpo algo de la corporalidad no tiene que ver con la sexualidad tendrá que ver también pero tiene que ver con el I'm right here ¿si? hay momentos cuando hablan de los labios la morena viene con los labios tremendos una rosa es maravilloso ¿si? es es wow es una fruta ¿entienden lo que le estoy diciendo? ¿ustedes siempre algo cuando yo digo esto o es que estoy delirando? ¿si? es esa I'm right here I am right here ¿si? no estoy allá flotando con no sé los trenes que cruzan no sé la flanure en París no esto es acá ¿si? es acá lo siente aquí en the guts y él dice esta maravillosa esta mujer descomunal Puerto Rico al máximo nosotros diríamos en Argentina Puerto Rico al palo ¿si? al extremo ¿si? dice está sentada sobre este sofá bueno para los fríos polares pero dicho es realísimo en estos trópicos tristes y sigue el sol cumple aquí una vendetta impía ¿qué es una vendetta? una venganza una venganza el sol es terrible así quema mancha el pellejo no dice la piedra mancha el pellejo emputece la sangre que bueno es una mala palabra ¿no? te pudre hasta ¿no? borrasca el sentido aquí en Puerto Rico y ahí lo termina perfecto ¿ven? dice acá en Puerto Rico colonia sucesiva de dos imperios esto es lo que yo estaba hablando hace media hora mire él lo dice en una frase nada más aquí colonia sucesiva porque fue colonia de uno y pasó a ser colonia de la otra de dos imperios que los imperios España y después Estados Unidos e isla del archipiélago de las Antillas es la isla una de las islas de este mundo las Antillas ¿qué es? es de Cuba hasta el final esa curva de islas que va desde Cuba Puerto Rico República Dominicana Haití Jamaica todo eso hasta que llega hasta el final hasta Martinique y todas ellas dice él en esto solo dice we are one que bueno ven por eso se necesita poetas porque nosotros somos somos mediocres para explicarlo yo me paso 45 minutos diciendo esta idea de que Puerto Rico pertenece a esta cultura tropical de las Antillas que tuvo dos imperios él lo dijo en una sola oración el problema es entender ¿si? ¿si? ¿les parece? ¿preguntas? es difícil hablar de un país para mí mi problema es cómo le voy a contar o vamos a charlar algo de Puerto Rico en 45 minutos porque tendríamos que pasar un semestre a hablar de cada uno les dejé la obra completa si la quieren bajar está en el internet la pueden ver ¿pregunta más de Puerto Rico? miren que van a tener que escribirme algo de Puerto Rico mañana si es que se diga en Puerto Rico ¿no? ¿no? ¿Nueva York es Puerto Rico? yo les pregunto para terminar ¿Nueva York es Puerto Rico o no? piénselo vamos por un café venga hoy lo hacemos justo a las dos y media paro vayan a buscar un café cinco minutos y empezamos con los taínos no se olviden de firmar yo le dedicamos a los taínos pobres sí que vienen de donde? Exactamente, por eso hay ejemplos similares en otras islas por ejemplo, Japón bueno, a Japón a alguna gente no le va a gustar el tema pero los japoneses, bueno, según me estoy metiendo en problemas porque muchos japoneses van a decir nosotros somos los descendientes del, ¿no? venimos acá, bajamos de Fuji pareciera ser que hay una tribu o un grupo originario de Japón los japoneses llegan por Corea parece ser, ¿no? hay una inmigración de esta raza a la isla claro, yo me meto en problemas una gente va a decir, no, somos los originales de aquí o no ok, pero imaginando que eso sea una posibilidad el mundo taíno es exactamente igual hay un grupo que viene del continente y reconquista de alguna manera este lugar cuando llega a Colón hay cinco grupos de cacique que son los jefe de las comunidades eso fue en 1492 pero creo que para 1506, no recuerdo bien el fray Bartolom el fray Bartolom escribe y dice que había miles de italinos exacto pero con lo que fue las mezclas raciales las epidemias, las viruelas y todo eso se fue reduciendo hasta 600 entonces a la llegada de los españoles eso fue lo que terminó este grupo claro es decir, la epidemia es un ejemplo es un ejemplo de la encuentro entre dos culturas que por los taínos no estaban preparados porque los europeos tenía una cierta sistema inmunológico basado en mezcla ellos no sí sí, pues iba a decir que ellos tuvieron muchas enfermedades que llevaron también los taínos fueron esclavos para los españoles bueno, aparte la idea de la imagen del encuentro por lo que sabemos o lo que se cuenta del encuentro entre Colón y estos grupos era gente muy pacífica lo describe como gente muy buena muchos de ellos desnudos casi no necesitaban ropa ¿por qué? no tenían muerto pero no solo eso alguien está en el Caribe es decir, ¿quién va a tener ropa en el Caribe? es decir, ¿no? llevas un pantalacito chiquito nosotros regamos ¿por qué en Reyes de Janeiro llevan pantalones tan chiquitos? porque hace un calor terrible ¿para qué vas a llevar ropa? ¿no? pero lo describen como gente amable gente en la cual buena no resisten la la entrada de europeas con muchos por muerte muchos por enfermedades hay un ejemplo de algo que está pasando ahora mismo en otro lugar en el mundo donde pareciera que fuera imposible pero hay lugares en el mundo hoy en día que si tú visitas esa zona terminas la gente se termina muriendo no muy lejos del Caribe además hay leyes en el Amazonas ¿sí? en el Amazonas hay muchos grupos que viven ahí que nunca han estado en contacto con gente de afuera y el gobierno brasileño pide que por favor no vayas a ese lugar y cuando tú llegas le trae las enfermedades que para nosotros no son nada pero para ellos sí son eso nos ayuda un poco a entender lo que debe haber sido encontrar una civilización que vivía tranquila en un lugar con recursos abundantes en la cual seguramente no habría tanto problemas bélicos y encuentra en Europa ¿sí? que es devastador también es un lugar que tenía su propia cultura su propia estructura porque la forma en que ellos manejaban la sociedad era una forma muy organizada ya que tenían cuatro tipos de sociedades claro claro ¿qué más encontraron de los taínos? ¿qué tenemos de la cultura taína? ¿qué nos queda? mira lo que habla el video que habla de las vasijas tema cultural ¿qué dice? yo encontré estoy investigando y encontré que algo que los taínos dejaron influenciaron en el Caribe es el acento que tienen los caribeños desde la forma en que ellos hablan en el español el acento es una influencia que dejaron los taínos en ellos exacto puede ser no sé la verdad que no sé mucho pero específicamente en el caso de la República Dominicana muestra el ejemplo algo similar a lo que estábamos hablando en la clase pasada que hablando de Cuba o Puerto Rico hablamos de la República Dominicana porque es uno de los lugares donde se puede encontrar esta como religia ¿no? de esta cultura pero la República Dominicana es una isla sola está dividida esa isla que se llamaba la española esa isla estaba dividida en dos hoy en día está dividida en dos grupos la parte francesa y la parte española pero en realidad ese territorio hoy en día nosotros lo entendemos como de esa forma pero en realidad no es así es todo las antillas desde Cuba ¿sí? a todo el atolón de islas hasta Martinique por ejemplo era todo parte de esta cultura de esta gran como digamos de esta civilización lo digo lo traje como ejemplo porque me me importa mucho que a veces nosotros como hablamos de Paraguay el otro día tenemos esa fijación de país tú piensas bueno de la República Dominicana piensas en México piensas no sé en Hawái pero en realidad en el pasado eso es algo impuesto en los últimos 200 300 años pero ahí hay culturas que tienen miles de años se ve por ejemplo en el tipo de comida cómo viven cómo se comen ¿te acuerdan cuando hablamos de los guaraníes la semana pasada? ¿sí? cuando hablamos de los guaraníes pensábamos bueno ¿qué es el guaraní? ¿por qué se habla guaraní? bueno Paraguay es un ejemplo la palabra Paraguay viene del guaraní Uruguay viene del guaraní ¿no? son palabras que corrientes viene bueno corrientes no pero la palabra de no digo todo lo que es todo lo que es el Paraguay y todo el litoral argentino de Uruguay en realidad y parte de Brasil era un país que era este mundo guaraní con los taínos nos pasa exactamente igual ¿qué más encontraron? venga porque si no yo me duermo yo y le puedo mostrar por eso le dije parezca así lo podemos abrir ¿qué nos queda? ¿qué nos queda hoy de los taínos? es decir no solo de la parte bueno si uno diría la parte racial o lo que hay en la sangre ¿hay elementos de esa cultura que persisten hoy en día por los links que yo les dejé? palabras comidas soy como llaman Aguas ok ok muy bien ¿qué más? si como le dicen a los puertoricanos los boricuas boricuas que bien ¿por qué le dicen boricuas? era era como los como le llamaban a la isla el nombre que ellos tenían tienen el nombre prehispánico que genial que genial ¿qué más? pues hay palabras taínas que también han influenciado el español que las tienen en lo que es la real academia que son por ejemplo la iguana tiburón que bueno imagínate la palabra tiburón bueno no en inglés shark ¿no? pero tiburón era algo que entonces los españoles no conocían y la palabra taína se apropió fue superior a la palabra hispánica ¿se acuerdan como decíamos alfombra en lugar de tapete? a aceituna en lugar de oliva ¿por qué no? ¿por qué iban a decir los españoles alfombra si tenían una palabra para eso? hay una palabra para alfombra que es tapete ¿por qué dirían eso? como para hacerlo digamos más como en elante digamos es que eran mejores exacto las alfombras árabes eran mucho mejores que los tapetes es como si yo les digo imagínense que si yo les trago no sé un ejemplo estoy inventando ¿no? pero yo traigo una empanada y es chiquitita así y alguien me trae una empanada que es así enorme con mucha comida adentro que la llama calzón ¿si? como los calzones italianos y tú con el tiempo ¿qué haces? ¿sigues llamándola calzón o empanadas? al final si yo te digo ¿quiere una empanada? tú dirías no me va a dar una cosa así chiquitita y yo le digo le voy a dar un calzón ¡ah! que bien me gusta ese juego casi comercial se ve mucho en el tema cultural evidentemente si tiburón se preservó en el lugar de lo que sería llamado en el mundo hispánico o por ejemplo con la aceituna nos dice que seguramente las aceitunas árabes eran mucho mejores que las aceitunas españolas nos dice en ese juego lingüístico qué es y dónde está lo valioso de eso por ejemplo la palabra tomate no había tomate en Europa tomate es una palabra de Mesoamérica ¿si? la palabra papa no había papas en Europa las papas las traen de América el café lo traen de América no existía no pasa a ser imagínense Alemania sin papas no tiene sentido Irlanda sin papas es tan parte de la cultura irlandesa es más hay una tradición de la famosa femen la gente se moría porque no había papas hubo una epidemia de papas y vienen a Nueva York los irlandeses ¿también la azúcar viene de América? parece que sí ya está por la caña antes había otros tipos de azúcar por ejemplo que se puede sacar de la remolacha también la verdad que no sé las especias por supuesto vienen con la idea del emigrar y traerlo de Asia es más hay toda una cultura económica atrás de esto el gran movimiento a Asia desde Europa es por las especias eran dosis de profundo valor es como yo diría en ningún lugar se puede hacer chocolate excepto en algunos lugares todo el mundo va a buscar la semilla esta de chocolate ¿no? a ver si le puedo mostrar algo aquí me parece importante quedan por al menos cinco minutos o diez minutos a ver si le puedo mostrar algo a ver si le puedo no 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 Gracias. Hay todo un proceso muy importante de entender con el tema de la vasija. Hay todo un proceso arqueológico basado en la idea de la vasija. Estoy prendiéndolo y volviendo a la parte. Perdón, estoy apagando y volviendo a la parte. En el cual, sobre todo si tú trabajas con la idea de antropología, te das cuenta que la vasija, el concepto de la vasija, no la vasija por, digamos, el tachito de pones agua, sino la vasija como artefacto cultural. Quedan muchos como... Hay muchísimos ejemplos de vasijas tainas que nos quedaron de esa época y son como artefactos, digamos, culturales de las islas. Se ve mucho, por ejemplo, si tú vas a museos en las Antillas, los diferentes modelos o construcciones. Le cuento esto porque es muy importante pensarlo, por ejemplo, con los famosos tejidos en Mesoamérica. El tejido en Mesoamérica... Vámonos, press and hold for four seconds. Ok, keep pushing. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. No vamos a esperar. Pero siempre con la vasija le pasa lo mismo, el mensaje que hay en la vasija o en el diseño de la vasija dice mucho de dónde vienen tus ancestros. Algo muy similar pasa en Mesoamérica con los colores en las chaquetas. Vieron que es muy común a veces ver, estamos muy de moda en Berkeley, utilizar estos, ¿cómo se dice?, chalecos con botones que tienen dibujos y colores. El tema es que nosotros, cuando vemos eso, culturalmente no lo entendemos. Oh, qué lindos colores, ¿no? Mira qué fashion que es. Pero en realidad estás un poco faltando respeto a la idea de lo que es. Los colores, los colores, sobre todo los dibujos, marcan pasajes de familias. Es decir, si alguien supiera cómo hacer esto, sabría cómo, por ejemplo, encontrar, encontrar la... A ver si acá está esto, pero al final no vamos a poder ver ningún caído. No vamos a poder ver las vasijas. Quería mostrar algunos ejemplos de estas vasijas. Cuando alguien lee los colores en estos chalecos, sabe de dónde viene tu familia. Por ejemplo, si yo tengo un chaleco, imagínense que es todo verde. Y mi hija... Ese es el color de mi hija. Y mi hija se casa con tu hijo. Y tu hijo, el chaleco es rojo. Entonces después ya el chaleco va a ser mitad y mitad. Y después a ese le agrego otro, y le agrego otro, y le agrego otro. Y al final es un montón de colores y formatos. Y lo digo esto porque era muy importante que los europeos cuando venían no entendían ese tipo de proceso cultural. Por ejemplo, cuando usted a veces, inclusive en muchos trabajos de historia, se lee... A ver, ahora se arranca. En trabajos de historia, hasta racista es la idea, o culturalmente agresiva. Es decir, por ejemplo, ellos no escribían, ellos no tenían una escritura. O los aztecas no tenían una escritura. No es que no tenían una escritura, tenían otro tipo de escritura. La idea, lo que diría Homi Bhabha cuando habla de postcolonialismo, es de que tú impones al otro lo que crees que es normal. Por ejemplo, si llegan los españoles y ven y dicen... A ver si arranca ahora, porque no quiero arrancar. No, no quiero arrancar, lo siento. No sé qué le habrá pasado en esta... Ahí está, lo habían desconectado todo el mundo. Ah, a ver ahora. Ahí está, lo habían desenchufado. Estaban desenchufados. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Un minuto? Ahí está, ahí está. Lo habían desenchufado atrás del monetón. Entonces, pequeños elementos como esto, por ejemplo, ¿sí? Lo quería, para ir terminando, cuando uno encuentra cosas como esta, en esta escultura, uno piensa... Piénselo a usted. Yo le quiero hacer como un juego para que usted se sienta mal por un minuto. Piense, qué linda vasija, ¿no? Qué lindo, es lindo. Lo pongo en mi casa. ¿Sí? Va a casa de muchos... El chiste de Frasher. Frasher, Frasher Crane. Tiene esos artefactos porque son muy lindos. En sí, este artefacto, hay mucha información en este artefacto que nosotros no podemos leer, que nosotros no podemos entender. Como si yo te digo, yo vengo con un chaleco que tiene estos colores y tú dices, qué lindo que es. Pero eso es muy... es muy imperialista, de alguna manera. Es decir, mi cultura dice, qué lindo que queda. Pero en realidad, eso significa otra cosa. Atrás de ese artefacto, hay mucha información, que significa algo que yo no entiendo. En este proyecto de artefactos, sobre todo aquí, hay otro link más en el cual muestra vasijas. Hay todo un proyecto, hay muchos proyectos que ellos hacían basado en esto que parece ser práctico. Hoy en día, inclusive, desde el mundo de vista europeo, dirían, qué linda vasija. Pero, en realidad, nosotros no sabemos lo que significa. Nosotros creemos que es una vasija. Bueno, tiene una utilidad como vasija, pero quizás atrás de esto hay muchísimo más. Sí. Como las vasijas, las griegas, que no tenían historias como de... Exacto. ¿Cómo se llama? Sí, mitología. Claro, mitología. Lo que pasa es que para nosotros, ese tipo de cultura no es más fácil de entender lo que nosotros venimos de los griegos y los romanos. Bueno, no todos, pero por lo menos imponiéndolo hoy en día. Pero este tipo de cultura para nosotros fue completamente perdida, o por lo menos lo poco que sabemos. Con los taínos, especialmente, para terminar, para dejarlos en libertad, es que se ha perdido muchísimo porque hemos perdido esos traductores que nos enseñaban qué era lo que significaba. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, si decimos, ya no hay un imperio maya, porque ya no existe, cuando llegaron los españoles, los mayas ya no estaban. Bueno, había mayas, pero no había el imperio maya. Nos quedan ciertos mayas que van reconstruyendo ese discurso. No nos pasó lo mismo con los incas o los aztecas, porque había imperios que tomaban nota y nos explicaban. Hoy sabemos muchísimo de los aztecas. Pero los taínos, lamentablemente, se han perdido mucho. se han perdido por la gran masacre, aunque no fuera una masacre intencional, sino que desaparecieron muy rápidamente. Pero nos quedan ciertos artefactos. Lo digo porque hace unos años atrás, no sé cuánto tiempo atrás, pero en Berkeley hubo una exposición de vasijas. Y nosotros lo íbamos a ver y pensaba, qué linda vasija, qué bien que me quedaría en el Disney. Y después me empezaban a explicar que lo que había allí era algo que tú no llegabas a entender. Tú crees que entiendes eso, lo ves desde tu punto de vista de tu cultura. Pero en realidad no sabemos qué valor tú tendrías en esa cultura. Imagínense que eso nos pasa hoy en día cuando perdemos la discusión. Si hay democracia, vamos a llevarlo a la democracia. No sé si quiere democracia. ¿Entiendes? Vamos a preguntarle. Quizás yo estoy diciéndole algo que no entiendo o imponiendo mi perspectiva. Me pareció muy interesante con esto, especialmente con los tainos. Y hay otro más. A ver si lo puse, si no lo puse, me voy a... Acá hay una cantidad de palabras, ¿no? Palabras que se siguen utilizando que vienen de los tainos. A ver si me la pido en el otro. A ver si está en el otro. Si no lo está, lo voy a subir. Pero hay toda una cantidad de producciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, de la cultura taína, este artefacto o esta estatua que pareciera ser, ¿no? Pareciera ser un hombre pero tiene en sí tres patas nada más. Al ver esto, nosotros no llegamos a entender lo que significa. Me pareció muy interesante. Hay varios artículos que hablan de esto. Cuando uno ve artefactos de este tipo, son muy importantes para nosotros porque nos muestran un ejemplo de una cultura que nunca hubiéramos visto antes. Nosotros decimos que venimos de los europeos. Los europeos se encuentran con una cultura a la cual no podían descifrar. De ahí todo el chiste famoso para terminar, para terminar, dice que cuando Colón, así me contaban en la escuela, que cuando Colón llega le da espejos a los taínos y los taínos se asustan y lo toman como mira qué ignorante pobres, no entendían lo que era un espejo. Pero en realidad nos estaba pasando lo mismo a nosotros porque mucho de lo que recibimos de esta cultura que ya no está, nosotros no la entendemos. Es como si miramos un espejo y no lo entendemos. No pasa como le pasaba a Atahualpa que le dan el libro y él piensa que lo quiere escuchar, dicen, ¿no? Pero a nosotros nos está pasando lo mismo cuando vemos artefactos como estos. Para terminar entonces, especialmente con los taínos porque es uno de los ejemplos de las culturas en Latinoamérica que fueron prácticamente arrasadas o perdidas por completo, especialmente los taínos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Firmaron todos? Mañana, no se olviden, me sube algo de taínos o de Puerto Rico o algo que le guste y la clase que viene voy a traer una lista o qué prefiere, lo pongo en el internet de los tres días y usted me puede decir qué día les conviene. Si son diez minutos podemos llegar a tener hasta cinco o seis el mismo día. Así que no va a haber problema. Hay mucho tiempo, son tres días. ¿Ok? ¿Prefieren que lo pongan allá en su website para que ustedes me vayan diciendo cuál es un día ideal para ustedes? Sí. Ok, desde mañana o pasado van a encontrar esta lista. Gracias.